¿Qué es el camino del vertedero? Una vez por todas. Quienes han estudiado el contrato pueden dar fe y testimonio de lo que estoy hablando. ¿Qué otras cosas usted quería saber? Ellos dicen que ustedes han incumplido con el contrato de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la situación, Eri? Bueno, mira. Nosotros recogemos 300 toneladas de basura diaria. Que en todas partes del país el costo anda por 32 dólares, 24, 26, 28. Y nosotros estamos recogiendo la por 11 dólares. Incluyendo, incluyendo el manejo del vertedero que en otras ciudades cuenta 3 dólares por tonelada. Eso haría un costo si hacemos unos números simples de 7,500 toneladas por 22 dólares. Que estaríamos por debajo de los estándares nacionales. Por 57. Estaríamos hablando que el costo real sería 9,400,000 pesos la recolección de la basura de San Francisco de Macorís. Pueden cotizar con cualquier otra empresa, que hay muchas aquí en el país, que dan ese servicio. Y los números están ahí. Entonces nosotros recogemos 300 toneladas de basura diaria. Que le quede claro a San Francisco de Macorís. Día por día nosotros salimos con 17 camiones a recoger los desechos sólidos de San Francisco de Macorís. No hay ninguna parte donde el contrato se incumpla. Porque ya van varias veces que revisan el contrato con diferentes grupos de abogados. Y no encuentran ninguna anormalidad en este contrato. Alta principalmente de que se está acumulando mucha basura. ¿Por qué? Mira, es bueno que lo desmontemos cada uno de esos comentarios. Porque la basura no se recoge diario en ninguna parte del país. Ni del mundo. Nosotros recogemos los residuos sólidos en la parte céntrica de San Francisco de Macorís día por día. Pero no solamente eso. Si en alguna zona no se recoge, es bueno que ustedes vayan con las cámaras y lo confirmen. ¿Por qué? Porque el día que corresponde la recogida en un sector, si usted va con sus cámaras, usted va a encontrar desechos. Porque en todas partes del país, los desechos el día que corresponde se sacan afuera. Entonces las cámaras pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal. Ayer en otro programa de Telenor, nosotros confirmamos que en el barrio Grullón se había recogido la basura y mandaron unas imágenes. Le mandé el video que mandé yo mismo a un camarógrafo a que lo grabara. En otro programa de noche, hicimos lo mismo y fueron al barrio Grullón, a Jogo Bonito y así sucesivamente. Lo que pasa es que hay una campaña de descrédito en contra de nuestro alcalde y en contra de esta gestión. Pero no es menos, no tampoco puedo decir que de parte del ayuntamiento ha habido un descuido en la parte que le corresponde a ellos la recogida. Que es escombros, ramos, ese tipo de cosas le corresponde al ayuntamiento y ellos han estado un poco lento en cuanto a eso. Tuvimos una reunión con el alcalde, prometió que de sus cuatro unidades que tiene de recolección, cuatro camiones solamente, tres de ellos están malos. Y ya en esta semana prometió que iban a estar todos disponibles y eso inmediatamente se va a reflejar en la recolección de la basura. ¡Gracias!